Hola, buenas noches, me llamo Yusef. ¿Cómo? Yusef. Yusef. Ah, ok. ¿Desde dónde nos escuchas, Yusef? Los escuchamos aquí de Córdoba, Córdoba, Veracruz. Ay, qué gusto. ¿Qué tal el clima por allá? Mande, perdón. ¿El clima cómo está? ¿Hace frío? Sí, un poquito. Qué bien. ¿Pero también hay relatos? Sí, también. Tenemos uno. ¿De qué se trata? Pues estoy aquí con mi novia porque vivimos allá en Puebla, en un departamento. Pero pues lo que pasa es que se nos ha parecido algunas veces como una sombra, como un ente. Ajá. Y pues no sabemos la verdad como qué puede hacer, pero pues ya nos ha pasado no solo a mí y a mi novia, sino también a sus familiares y a algunos amigos también, o sea, que han llegado a verla. Sí. Ok. Oye, pero, ¿entonces esta sombra tiene una figura humanoide o nada más es bulto? No, sí. O sea, sí es una figura que creemos humanoide. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó fue que yo estaba dormido, ¿no? Ahí junto a mi novia. Y en la noche me desperté y en eso como al lado de la cama veo unos pies y pues como que pensé que era mi imaginación porque pues estaba todavía medio dormido y estaba oscuro. Pero pues como que me quedé viendo, me quedé viendo y no se iba. Y en eso pues mi novia se despierta y se despierta llorando porque tuvo una pesadilla y pues yo me asusté. Y ya que volteé otra vez ya no estaba. Entonces pues sí fue algo como que me asustó como esta coincidencia de que haya visto eso y se haya despertado a mi novia en este momento. Oye, pero dices que otros familiares también han visto esa misma sombra. Sí, también. De hecho, aquí tengo a mi novia. Si quiere, le puede contar. A ver, ¿cómo se llama? Ah, bueno, no. No quiere. Si no, le cuento yo. Ella dijo, no, no, no me pases a mí. Sí. Dile que no le saque. Se llama Melisa, pero pues lo que pasó, ella también tuvo una experiencia con eso, ¿no? Porque igual desde su cuarto, hubo una vez que yo estaba dormido en otro cuarto. Está como, hay como una especie de ventana como puerta que desde donde se puede ver desde su cuarto al mío. Y en eso en la noche ya se despertó y ve a alguien parado en esa ventana. O sea, como nada más parado y que lo saluda pensando que era yo. Sí, sí. Pero ve que no lo saluda pues la persona que estaba parada y pues no le hizo caso y se durmió. Yusef, Yusef, nos está platicando esta experiencia, una sombra que la han visto varios miembros de la familia, pero ¿identifican que es la misma, Yusef? Pues yo creo que sí, porque pues yo no sé cómo la hayan visto mi novia, por ejemplo, pero en la mañana que le digo que se despertó y me preguntó que por qué nada saludé, pero yo en esa noche nunca me levanté ni hice nada. Ah, o sea que era la sombra la que veía. Ella vio, seguramente. Sí, es lo que imaginamos. Y de hecho, una de esas noches, como en esa misma semana, estaba también su hermana ahí en nuestro departamento. Y fue ella también que en una de las noches vio en el mismo cuarto donde yo vi los pies de la persona, igual se despertó y vio a una persona parada como a los pies de la cama. Y pues igual se le hizo raro y pensó que era alguno de nosotros como haciéndolo una broma o algo así, pero pues ya no supimos nunca qué pudo haber sido. Cuando se aparece esa sombra, ustedes no han distinguido que baja la temperatura, que huele feo. ¿Algún otro elemento adicional a esto? Pues la verdad no, la verdad es que no, porque han sido momentos muy rápidos, como muy cortos, pero o sea, son cosas que realmente sí hemos notado entre todos. Y eso antes de que nos contáramos como estas experiencias, o sea, nos pasaron como por separado. Ajá. ¿Pero no les da miedo? Pues sí, un poquito, pero recientemente no nos ha ocurrido, pero eso ya es algo que ha pasado hace meses, por ejemplo. Ok. ¿Nunca han investigado qué ha ocurrido en esa casa? ¿Ocurrió más bien en el pasado que tenga como consecuencia esta aparición? Pues la verdad es que no, porque pues somos estudiantes y rentamos un departamento. Y estuvimos ahí desde hace, llevamos como dos años ahí más o menos, y la verdad es que no sabemos como si hubo otra cosa ahí o algo llegó a acontecer en ese lugar. Ok. Bueno, pues Yusef, nos dio muchísimo gusto enlazarnos hasta Córdoba, Veracruz, y te invitamos a seguir escuchando relatos.